Aumenta de esta forma, gol de José Clemente. Se pone las cosas dos por uno en el marcador. Sí, el gol termina siendo una anécdota, no es producto de una jugada elaborada. Hay un centro, no se ponen de acuerdo, creo que es entre García, el lateral número 3, que es el que se anticipa a la salida del Gancito. No sé si no logra gritar, si no lo escucha su compañero. Sí, es García el que se equivoque y no le permite al arquero poder quedarse. Con una pelota sencilla, porque no tenía, no insumía ningún tipo de riesgo este centro, que era más que nada para dividir, para compartir. Se muestra con este regalo Clemente, lo aprovecha, el partido va a tener un cierre vertiginoso, seguramente trepidante. Esperemos que así sea, pero si vaya error en la defensa por parte de los potros de hierro del Atlante, no se habla el Gancito con García y cuidado.